En rueda de prensa adelantada porque mañana viaja la expedición del Algeciras Club de Fútbol a Tenerife, Salva Ballesta nos ha dado los últimos detalles de su equipo para enfrentarse al Club Deportivo Marino. Habló de los nuevos fichajes ya con Ficha, el delantero y centrocampista Canillas y Barrera. La verdad que es muy contento, yo creo que hemos incorporado jugadores de buen nivel, de muy buen nivel, con experiencia y que nos va a ayudar, no tengo la menor duda, muchísimo, de cara a intentar conseguir los objetivos. Ellos están físicamente a tope, sí es cierto que Canillas no estuvo en el partido anterior por el tema del transfer, en este sí está todo solucionado y Álex totalmente apto para entrar en la convocatoria. La verdad que viene muy ilusionado, viene con muchas ganas y eso es maravilloso, maravilloso porque aumenta el nivel de calidad del equipo, aumenta competitividad, tenemos posibilidad de opción A, opción B y que no baje el nivel del equipo. En el equipo, tres jugadores han entrenado al margen durante la semana, Yago, Melchor y Fran, y tres jugadores están a una cartulina de cumplir ciclo por cinco amarillas, Telis, Iván y Juan Serrano, y es posible que realice rotaciones para no forzar a los tocados y ante la proximidad de sanción para alguno de sus jugadores. Estas y otras incógnitas no han sido despejadas del todo por Salva Ballesta, que no quería dar pistas al rival. Nunca pienso en lo que puede pasar, yo pienso en lo inmediato. A mí no me vale reservar jugadores contra el marino sin saber qué vamos a conseguir. Lo mismo reservas, pierdes y luego viene el Cádiz por reservar, no, no, no. El mismo respeto le tengo al que está segundo que al que está el último. Es más, más miedo tengo al último que al segundo, porque esa es lo que humanamente la persona se relaja cuando va a enfrentarse en cualquier ámbito de la vida a una situación supuestamente más fácil, pero no es real. Y sobre el marino, máximo respeto a todos los rivales, aunque los canarios no están firmando una buena temporada y son colistas. El marino es un equipo comprometido, un equipo que hace unas contras brutales muy rápido, muy rápido, que quiere llevar el manejo del balón. Es un equipo que lo va a poner difícil, ni mucho menos va a ser aquello por el que nos enfrentamos al último. No, no, todo lo contrario. Va a ser quizás de los partidos más exigentes, seguro, no tengo la menor duda. Gracias. Gracias.